Voy a cantar unos versos Torres Félix se apellida y es un amigo sincero y es del llano del refugio a un lado del comedero Comandante de rurales y el cargo no le hizo daño Javier Cerrifo a la vida fueron como los siete años No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado La belleza que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca A que de sus iniciales, de la ancho laguna seca La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado Siempre carga a un pistolero, que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida, es Alberto Alias del Mayo Así se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo Por las malas no le busques, por algo yo se lo digo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.